¡Hola chicas! ¡Buenas noches! No os asustéis con esto, que vamos a hacer una cosa maravillosa. Vamos a ver, esto es para amarre, zomiño y casamiento inmediato, para que una persona venga inmediatamente, ¿vale? Vamos a ver, hay un dicho que dice, quien algo quiere, algo le cuesta. Pues esa es mi opinión. Vamos a ver. Para atraer a nuestro ser amado, vamos a ir, primeramente, hay gente que me dirá, ¡ay, no puedo ir a un cementerio! Bueno, habrán cementerios en todos los lugares del mundo. Esto lo dejo a libre albedrío de la persona que lo quiera hacer, ¿vale? A libre albedrío. Yo no voy a obligar a nadie, esto sí que lo tienen que hacer. Pero sí les digo que la acción es inmediata, ¿vale? Bueno, vamos a un cementerio cualquiera, frente a cualquier lápida y de algún muerto que veamos, que está el pobre abandonado o algo, donde nadie nos vea. Vamos a utilizar tres velas blancas y un vasito con un poquito de ron. Ya sea, ya sea, ya sea, perdón, tres velas rojas, que me equivoqué de colores, un poquito de ron, ya sea blanco o ron normal, que tengo yo aquí, el guajiro. Vamos a ver. Vamos frente a la lápida de un muerto, ¿vale? Y cogeremos una caracolita también, ¿vale? Y en estas tres velitas vamos a coger los papelitos, los papelitos, así. Y vamos a escribir el nombre de nuestro ser amado. Ustedes lo hacen tranquilita, esto no va a pasar nada, ni se nos va a virar nada, porque segura que más de una me dice que se va a virar. Esta luna es buena para hacer esto. Vamos a ver. Se pone el nombre de nuestro ser amado. Lo mojamos con el ron. Todo esto sí tiene que ser delante de eso y evidentemente que nadie nos vea. Mira a ver si tienen a alguien de compañía que nos pueda ayudar. Y ponemos el nombre pegado con el ron así en las velitas. Ya les diré por qué. Que lápiz, bruja, bruja. Esto nunca ha fallado, ¿eh? Si se hace. Por cierto, antes de empezar el ritual hay que poner una varita de incienso. Volvemos a poner el nombre y el apellido de nuestro ser amado. Para que este venga amarrado, dominado y pidiéndonos casamiento. Y la atracción sea inmediata. Y si está con otra, que la deje. Mojamos el ron y lo ponemos a hacer. Así que piénsenlo antes de hacerlo. No va a dañar a nadie. Pero hay que... Esto es libre albedrío. Yo no obligo a nadie a hacer mis rituales. Sino simplemente doy consejos para hacerlo. Se pone otra vez el nombre y el apellido de nuestro amante. Volvemos a mojar el ron. Así que lo cual lo vemos. A mí los muertos no me dan miedo ni los cementerios. Ya tenemos las tres pelas preparadas. ¿Vale? Y ahora las vamos a encender. Las vamos a encender. Delante de la lápida o donde esté, delante justo de la lápida. Tranquilamente. Tranquilamente. Ya están encendidas las tres velitas rojas. Este velón no se utiliza. Este lo pongo yo. Si quieren un velón de protección para el amor, siempre se le deja uno al muerto encendido. Si ustedes se lo quieren dejar, esto es independientemente. Yo acabo de encender las tres velas rojas. Con el nombre mojado en ron y con el nombre y el apellido de nuestro ser amado. ¿Vale? Tenemos que esperar que las tres velas terminen. Las pequeñas. Si pueden ser velas más pequeñitas para que no estén tanto tiempo en el cementerio. ¿Vale? Porque yo he ido y lo he hecho perfectamente. Se le deja, estos han muerto. Hay otras velitas también que son como para muertitos, que son para dejárselas. Te las pueden dejar. Y con la caracolita, que podemos comprar cualquier caracola, ¿vale? Cualquier caracola, cualquiera. Cogemos después de decir la oración, ¿vale? Después de decir la oración, vamos a hacer lo siguiente. Una vez encendidas las tres velas, con el nombre mojado en ron, lo digo paso a paso para que no se equivoquen. Decimos, ojos de mi amor, por tu gracia y por tu don espiritual recurro a ti, para que el amante de mi corazón cumpla mi anhelo y sacrifique todo en ares a mi ensueño. En el espíritu, el cerso de mi señora, la santa muerte y de mi muerte y de mi muerto y que de mi muerto me proteja y mi voluntad sea cumplida. Amén. Yo eso lo pondré después debajo para que lo vea. Y después, de media hora, están las velitas encendidas, media hora aproximadamente, ¿vale? El ron también se lo tienen que dejar, o sea, que lleven un vasito chiquitito de cristal. Se coge. Después de la media horita. Se dobla. Se mete en la caracola. Uno. El de la derecha. Y el de la izquierda. Se dobla y se mete dentro de cualquier caracola, da igual. Es un trabajo que no cuesta nada hacer, de verdad se los digo. ¿Vale? Y después, y después, y después, de la vela del centro se llamo el amor definitivo. Se llamo el amor definitivo. Dejamos que se selle, lo vea. Para que este hombre, para que este hombre, y esto lo llevaremos nosotros en nuestro bolso, mañana, día, tarde y noche, mañana, tarde, día y noche. Procuren ir a un cementerio. Procuren ir a un cementerio donde haya poca gente, donde puedan ir a una hora donde no, por la tardecita, porque a mí la verdad que los cementerios no me asustan. La muerte es un cambio. La muerte es un cambio simplemente. Después de la muerte son cambios. Y una vez sellado el caracolito, con la vela del centro, se lo ofrecemos al muerto. Lo dejamos tal cual. Yo siempre dejo una veladora grande, o de estas blancas que vienen con esos rojos, para el muerto. Y esto, dejemos que se acabe. Yo les aseguro que si hacen esto, los tendrán amarrados, dominados y pidiendo casamiento. Y la atracción es inmediata. Y esto tiene que ir con nosotros el resto de nuestra vida. Y... pero eso sí, asegúrate que el hombre que vas a tener, lo vas a querer para siempre. ¿Vale? Y después, prométele al muerto, de vez en cuando, llevarle una florita o cualquier cosita. Pero eso sí, cúmplele la promesa. No cumplir promesa, no bueno. ¿Vale? O... o llevarle una florita de vez en cuando. Por eso asegúrate en un cementerio que... que eso, le llevas un vasito de ron, le pones una velita o le llevas una florita. Cuando te cumpla el deseo. Ya verán, chicas. Que Dios me las bendiga. Gracias.